Los homicidios en todo el país están disminuyendo. Tenemos una tasa de 4.4 homicidios, es decir, todos los homicidios en el país van a la baja. El titular de seguridad de SACA que a menos de dos semanas para concluir el mes de agosto se han obtenido índices históricos en cuanto a la criminalidad. Y esperamos mantener la tendencia. De hecho, el día de ayer fue un día que cerramos con tres homicidios y a nivel país los homicidios están teniendo una drástica reducción de más del 54% solamente en el mes de agosto. Rogelio manifiesta que estas cifras son gracias a los resultados que están logrando en el Plan Control Territorial. Lo que podemos concluir es que el Plan Control Territorial está teniendo efectividad. El trabajo que estamos realizando en conjunto con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil está dando resultados positivos. Entonces, por tanto, incluso en Oriente, en la zona paracentral, en la zona occidental, en todos los departamentos del país estamos experimentando baja de homicidios. Y esperamos que a fin de mes estar convocando una conferencia de prensa y dar a conocer los resultados porque incluso si llevamos la tendencia vamos a tener menos homicidios incluso que el mes anterior y menos homicidios cuando se dio la negociación entre el gobierno de Mauricio Funes con las pandillas. Recordemos que cuando se dio esa negociación de la famosa mal llamada tregua, que lo que permitió fue que las estructuras criminales recuperadas en territorio lograron tener 134 homicidios. Nosotros creemos que ahora, este mes, vamos a tener incluso homicidios muchísimo más abajo que los que hubieron en el mes de la tregua. Nosotros no estamos teniendo ninguna tregua con los delincuentes. El ministro se refirió a la fuga del nicaragüense del penal de Zacatecoluca. Aseguró que ese tipo de hechos eran frecuentes en la administración pasada. Antes de asumir el gobierno ya se habían dado varias fugas en las granjas penitenciarias que rondaban casi alrededor de cinco fugas. Pero justamente es porque no se le hace un verdadero perfil criminológico a las personas que están en las granjas penitenciarias. Pero estamos trabajando en eso. Incluso hemos también difundido alerta roja porque la persona que escapó de origen nicaragüense era una persona que estaba por robo y hurto agravado por si cruzan las fronteras de Nicaragua para poderlo traer. Recalca que una granja penitenciaria es para aquellos privados de libertad que están en fase de confianza. Porque las medidas de seguridad de una granja penitenciaria no son las mismas que tiene el centro penal de Zacatecoluca, por ejemplo, Zacatrás. Pero, como les expliqué, no hubo un verdadero estudio criminológico de qué personas son las que debían ir. Es decir, las seleccionaban dependiendo de la buena conducta que tenían estos privados de libertad en los centros penales. Pero no se hizo una verdadera clasificación. Nosotros los hemos clasificado, hemos quitado pandilleros de las granjas y los hemos llevado a centros penales que reúnen las funciones para atender este tipo de terroristas. En otro tema mencionó que en conjunto con la Fuerza Armada están recuperando viviendas en el municipio de Ilopango que están siendo usurpadas por miembros de estructuras criminales. Las autoridades las están poniendo a la orden de Fonavipo. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez.